Mundo Curioso Guacala, batalla de excremento de vaca, una fiesta en un pueblo de la India. Oh my god. Con grandes risas y exclamaciones, los hombres y jóvenes de un pequeño pueblo del sur de la India, libran cada año una batalla un tanto especial para la fiesta de Goreaba a golpes de excrementos de vaca. La fiesta, al margen de risas y juegos, tiene un sentido religioso. Para los habitantes locales, su dios nació en un excremento, explica uno de ellos. Muchos hindúes mayoritarios en el país consideran que los excrementos de vaca, animal sagrado para ellos, tienen propiedades curativas. Esa es la razón por la que la gente de otros pueblos vecinos viene aquí para participar en la fiesta. La jornada se inicia con la colecta de excrementos en cada casa de la comunidad. Son transportados en remolques tirados por bueyes decorados con flores hasta el templo local donde un sacerdote recita oraciones antes de ser volcadas al suelo, donde forman un montón. Hombres de todas las edades chapotean sobre los excrementos para formar con ellos bolas que les sirven luego de municiones, bajo la mirada atenta de mujeres y niñas que filman la batalla con sus celulares. Tomar estiércol de vaca con las manos cura muchas enfermedades, dice Maendra, un maestro, y los que se unen a este ritual creen que jamás caerán enfermos. En la India varios estados prohíben la matanza de bovino y el gobierno nacionalista ha creado una comisión nacional de la vaca para proteger a estos animales y desarrollar productos que contienen su orina o sus excrementos. Si te gustó este video por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.